Amigos de AppVera, muy buenas, bienvenidos. Bueno, el día de hoy no quiero que este vídeo se extienda demasiado y la verdad es que deciros que he decidido grabar este vídeo así, de puntado. ¿Por qué? Porque uno de vosotros, uno de los suscriptores del canal de AppVera, me ha lanzado una pregunta. Cierto es que esta pregunta, a lo largo de los últimos años, me la han hecho muchos suscriptores y hasta ahora nunca había grabado un vídeo respondiendo específicamente a esta pregunta. Y dado que es muy importante, he decidido hacer una vídeo respuesta. En este caso, en concreto, se la voy a hacer al usuario Víctor Mateu. Víctor Mateu me ha lanzado una pregunta y yo directamente le he respondido en modo texto. He escrito y le he lanzado una respuesta bastante larga. Esa respuesta la tengo aquí escrita delante de mi ordenador, la he separado en varias partes y os la voy a explicar. Considero muy importante que a todos los principiantes que estáis aprendiendo informática con Windows 10, cómo tener algo de seguridad, cómo quitaros el miedo a la hora de hacer cosas con vuestro ordenador. Bueno, para entender mejor el problema, vamos a leer la pregunta de Víctor, que la vais a ver justo aquí debajo. Hola, Chomen. Como novato que soy, me preocupa mucho que se me estropee mi PC por virus. ¿Cómo puedo evitarlo? Gracias por tu tiempo, un alumno agradecido. Bueno, un saludo, Víctor. Un saludo a todos los suscriptores, por supuesto, y es una pregunta bastante obvia. Pero esta pregunta, lógicamente, hay que responderla en varias partes. Bueno, lo primero que os voy a decir en cuanto a esta pregunta es que el problema mayor que tenemos todos a la hora de aprender informática es el miedo. Lógicamente, está haciendo esta pregunta, me preocupa mucho que se estropee mi PC por culpa de un virus, es directamente que tiene miedo, y ese miedo tiene una lógica. El problema del miedo es que la mayoría de las veces nos retrasa en nuestro aprendizaje. Yo muchas veces suelgo decir que no hay que tener miedo, pero tampoco es así. Sí, lógicamente, decirlo desde mi lado es muy fácil porque yo ya llevo 25 años en la informática y sé moverme muy bien, pero entiendo que desde vuestro lado, cuando no tenéis experiencia, Internet y, en general, la informática puede resultar ser peligrosa y, lógicamente, podéis terminar estropeando vuestro ordenador, que tampoco va a ser tan grave porque, finalmente, si lo lleváis a una tienda de informática, os lo van a reparar sin ningún problema, pero, claro, es un gasto adicional de dinero. Bien, dicho esto, quiero deciros que hay que tener miedo, sí, pero ese miedo no nos tiene que frenar. Pero decir esto es muy fácil, pero no nos tiene que frenar, pero tenemos que tener sentido común. Hay que hacer las cosas bien, ¿vale? Ahora voy a hablar más sobre el miedo en la informática. Pero, primero, antes de llegar a ese punto que es súper importante, le explico una serie de herramientas que podéis utilizar. Bueno, lo primero que le digo que es el antivirus. Podéis utilizar antivirus gratuitos, como, por ejemplo, el Avast antivirus o el mismo antivirus que tiene Windows 10, que es totalmente gratuito. También podéis utilizar antivirus de pago. Bueno, yo nunca los he usado y no los he necesitado nunca. Si prefieres usar un antivirus de pago, estás, lógicamente, en tu derecho a pagarlo y a utilizarlo. Pero yo os digo de verdad que en mi tienda de informática han llegado muchísimos equipos con antivirus de pago totalmente infectados. Por lo tanto, la solución a no tener virus en vuestros equipos no está simplemente en tener un antivirus. Ya está. No. Aunque sea gratuito o de pago. No. Los antivirus, sea cual sea, hay que tenerlos actualizados. No basta con instalar el antivirus y ya está. Dejarlo ahí, que lo haga él todo solito. Los antivirus, sin que tú hagas un clic encima, no hacen nada. Por lo tanto, tenéis que aprender a abrir vuestro antivirus y darle a un botoncito que dice actualizar y tenerlo siempre actualizado. Y no solo tenerlo actualizado. También, una vez al mes, por lo menos, no haríais mal en abrir el antivirus y escanear vuestro equipo en busca de virus. Yo lo hago más o menos una vez al mes. Abro mi antivirus y le doy a escanear. En mi caso en concreto, tengo que deciros que utilizo el antivirus de Windows 10. Vamos a verlo en la pantalla. Ya estaréis viendo el escritorio de mi ordenador. Y fijaros que aquí abajo a la derecha, yo tengo un montón de iconos, pero entre ellos aquí tenemos un icono como de un escudo, que es la suite de seguridad de Windows 10. Si hacemos un clic encima, aquí tenemos la protección de antivirus contra amenazas. Entonces, entramos aquí dentro y aquí tenemos la opción de hacer un examen rápido. Haces un clic encima, ahora tardará entre 5 y 10 minutos en hacer este análisis y con esto te estás curando en salud. Lógicamente, repito, no basta con solamente hacer un análisis. También hay que hacer las actualizaciones. Por lo tanto, yo ahora voy a cerrar esta ventana y tenemos que actualizar el antivirus. Así que para ello, nos vamos al menú de inicio de Windows 10. Abrimos el menú de inicio, nos vamos a esta ruletita de aquí que dice configuración y dentro de configuración nos vamos a la última opción que dice actualización y seguridad. Hacemos un clic encima y en esta sección que vais a ver, no solamente se actualiza el sistema operativo. Cuando nosotros le damos aquí a buscar actualizaciones o a descargar e instalar actualizaciones, lo que estamos haciendo también es actualizar el antivirus. Por lo tanto, vuestro antivirus siempre actualizado y una vez al mes pasarlo. No os cuesta nada, ¿vale? Es un clic al mes. Vale, dicho esto, viendo que tengo ahí una actualización opcional, yo le voy a dar a descargar e instalar y ya está. Hago un clic encima y espero a que termine. Lógicamente, mientras hace su trabajo, cierro esta ventana y yo sigo con el vídeo. Vale, por otro lado está la navegación por internet. Está bien que nosotros tengamos un antivirus actualizado, pasado, etcétera, pero, lógicamente, utilizamos el ordenador, entre otras muchas cosas, para navegar por internet. Y internet, por desgracia, es un lugar muy grande donde hay muchos peligros, ¿vale? Entonces, para aliviar un poquito estos peligros, os voy a aconsejar que en todos vuestros navegadores, ya sea Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, sea cual sea, instaléis un bloqueador de propagandas. Los bloqueadores de propaganda evitan que entren mucha basura a vuestro ordenador y que hagáis clics sin querer en sitios no deseados. Y para ello, yo os voy a aconsejar el mejor bloqueador de propagandas que existe, que se llama uBlock Origin. Sobre uBlock Origin, suelgo hablar en este vídeo de aquí. Os voy a aconsejar que vayáis a ver el vídeo y os descarguéis e instaléis el uBlock Origin en vuestro navegador. Con eso, conseguiréis mucha limpieza a la hora de navegar por internet. Si lo queréis ver ahora en pantalla, estamos nuevamente en mi ordenador. Voy a abrir mi explorador de internet. Me voy a ir, por ejemplo, a mi página web oficial, apppera.com y fijaros como aquí arriba a la derecha, yo siempre tengo un icono, ¿vale? Que si hago un clic encima, pone uBlock Origin. Ese complemento está siempre conmigo en todos mis navegadores. Chrome, Firefox, etcétera. Descargarlo e instalarlo. Ese vídeo que os he dicho antes, ¿vale? Esto de aquí, simplemente hago un clic encima, lo activo y a partir de ahora evito que en todas las páginas web salgan anuncios no deseados. Salgan pop-ups, esos anuncios tan molestos que suelen salir, que por desgracia en internet hay tanto no por. Vale, por un lado tenemos un antivirus actualizado y pasamos a menudo la limpieza de nuestro ordenador. Por otro lado tenemos un bloqueador de propagandas en nuestro navegador de internet, perfecto. Y tenemos que utilizar una herramienta más. La que os voy a aconsejar es totalmente gratuita y se llama ADV Cleaner. En anteriores vídeos muchas veces he hablado sobre esta herramienta y os la he aconsejado. ¿Vale? Y de hecho os voy a dejar aquí un vídeo donde os explico cómo se descarga, cómo se instala y cómo se utiliza. ¿Vale? ADV Cleaner. El ADV Cleaner es un programa anti-malwares. Los malwares, por decirlo de una manera, son programas que se comportan como virus. No son virus, son programas que se comportan como virus. Y muchos antiviruses no son capaces de detectar estos malwares. Por lo tanto hay que utilizar un programa específico para cazarlos. Y para ello se utiliza el ADV Cleaner. Si lo queréis ver en acción, ya estamos nuevamente en mi ordenador. Fijaros que yo aquí tengo un icono de color azul que se llama mantenimiento. Hago un doble clic encima y fijaros que yo aquí tengo la versión 8.3.0. Seguro que hay una actualización. ¿Vale? Fijaros, lo que voy a hacer es ejecutarlo. Hago un doble clic encima. Se abre el ADV Cleaner y fijaros, como os he dicho, efectivamente hay una nueva actualización. Es totalmente gratuito. ¿Vale? Así que le voy a dar a descargar. Se descarga la nueva actualización. ¿Vale? Y le voy a dar a cerrar. ¿Vale? Cuando cierro, fijaros que aquí tengo la versión 8.3.0 y aquí tengo la nueva versión descargada. Así que la antigua la elimino y me quedo con la nueva. ¿Vale? Ahora la ejecuto y esto, al igual que el antivirus, lo tenemos que ejecutar una vez al mes. Y os aseguro que este programa es una maravilla. ¿Vale? Va a limpiar más basura de la que os podáis imaginar. Y cuando me refiero a basura, me refiero a tipos de virus. Malwares. Venga, aquí le damos a acepto y simplemente le damos a analizar. Tardará tres o cuatro minutitos en hacer su análisis y cuando termine, limpias todo lo que hay y te quedas tranquilo. ¿Vale? Con esos tres consejos que os acabo de dar, es más que suficiente para que tengáis vuestro ordenador más o menos saludable. Pero ahora os voy a hablar un poquito del miedo. Vale. Miedo hay que tener. Es algo bueno, es algo positivo. Hace que estés alerta, pero el problema es que muchas veces por culpa del miedo te retrasa tu aprendizaje. Entonces, claro, bajo mi punto de vista es muy fácil no tener miedo porque llevo 25 años en la informática y me muevo muy fácil en internet. Sé que es lo que hay que hacer, sé que es lo que no. Entonces, el consejo que os voy a dar en cuanto al miedo es que le hagáis caso a vuestro sentido común. Si vuestro sentido común os dice que no entréis ahí, no le hagáis caso. Pero esto hay que tomárselo entre comillas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre cuando un usuario principiante está aprendiendo informática y necesita algo? Una cosa es el miedo y otra cosa es la necesidad. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Sois usuarios principiantes y, por ejemplo, queréis editar vídeo. Tenéis un vídeo familiar que necesitáis editarlo. ¿Vale? Necesitáis unir dos partes de vídeo en una. Necesitáis partirlo en dos. Necesitáis añadir algunos efectos, lo que sea. Necesitáis básicamente editar vídeo. Entonces, cuando un usuario principiante no sabe editar vídeo, ¿qué es lo que hace? Se va a Google y pone programa para editar vídeo gratis. Y es ahí donde llegan los problemas. Si os vais a Google y ponéis esas palabras, vais a acabar en una web donde seguramente vais a acabar teniendo como mínimo virus o malware. Estoy convencido al 100% porque yo pasé por ello en mis primeros cinco años de aprendizaje. Entonces, el consejo que os voy a dar es, tenéis una necesidad, queréis aprender a editar vídeo, queréis aprender a editar imagen, ¿no? Por ejemplo, con Adobe Photoshop. Queréis aprender a hacer páginas web, lo que sea. ¿Queréis aprender a hacer algo? Pues siempre preguntar a alguien que sepa. Todos tenemos un amigo que es informático. Entonces, si queréis aprender a editar vídeo, vais a donde esa persona que sabe editar vídeo y le decís Oye, colega, perdona, quiero aprender o necesito editar vídeo y no sé qué programa utilizar. Y esa persona, si es tu amigo, te dirá. Lo normal es que te diga, si quieres editar vídeo a nivel profesional, puedes utilizar este programa o si eres un usuario principiante y no quieres liarte mucho, puedes utilizar este otro. Ya sabiendo el nombre del programa que necesitas, ya es diferente. No es lo mismo buscar en Google editar vídeo gratis que editar vídeo gratis con, por ejemplo, Adobe Premiere. Bien, cuando ya buscas algo específico es más difícil que te entre un virus. Pero si no sabes muy bien lo que buscas, siempre pregunta. Pregunta a alguien que sepa, que controle. Ese es un muy buen consejo que os voy a dar. Yo en mi tienda, los últimos seis años, a la mayoría de mis clientes he intentado siempre asesorar. No siempre se puede, pero lo he intentado. Y les he dicho que en caso de que tengan dudas, antes de liarla, antes de ir a Google y meter la pata hasta el fondo, que me envíen un WhatsApp y que me digan, Chomin, necesito esto. Y yo te asesoro, ¿vale? Y luego, mediante esa asesoría, tú ya te descargarás el programa necesario o lo que puedas. Vale, dicho esto ya, un último consejo para tener vuestros ordenadores saludables. Muchos de vosotros sabéis que yo tengo un curso de informática básica para principiantes que es de Windows 10. Pero muchos de vosotros no sabéis que ese curso tiene una segunda parte que es mantenimiento básico de Windows 10, donde aprendemos un poquito la seguridad en Windows 10. En todos esos vídeos que forma ese curso, enseño todo esto que os acabo de decir capítulo a capítulo. Son 10 capítulos donde os explico qué herramientas usar, cómo usarlas y para qué. Para tener tu ordenador saludable. Entonces, eso lo mejor es que os hagáis el curso de mantenimiento de Windows 10 para principiantes. Entonces, si queréis localizar esa lista de reproducción, lo vamos a ver en mi pantalla y os voy a enseñar algo relacionado con YouTube. Venga, estoy en Internet, me voy a ir a YouTube y os voy a enseñar a cómo buscar listas de reproducción. Lo podéis usar para buscar mis listas o para buscar las listas de reproducción de cualquier otro YouTuber que sigáis. Venga, dicho esto, estoy en YouTube y voy a poner, lógicamente, arriba a Pepe Vera. Escribo a Pepe Vera, le doy a Intro y busco mi canal. Aquí lo tenemos. Hago un clic encima de a Pepe Vera. Y cuando hago ese clic, lo que hago es entrar en mi canal, en la página principal de mi canal. Una vez estamos dentro de mi canal, aquí tenemos un montón de vídeos, los vídeos más interesantes de mi canal, pero fijaros que aquí tenemos una opción que se llama listas. Entramos en listas y aquí tenemos listas de reproducción. Listas en las cuales solo hay vídeos relacionados. Por lo tanto, en este caso, os voy a enseñar a buscar esa lista de reproducción donde os enseño a hacer el mantenimiento de vuestro ordenador paso a paso. Vale, vamos a ir hacia abajo y vamos a buscar mantenimiento de Windows 10 para principiantes. A ver si lo encuentro. Vale, fijaros que es la última de todas. Aquí pone Windows 10 curso básico de mantenimiento. Entramos o hacemos un clic encima dentro de esta lista de reproducción y fijaros que el vídeo número 1 se pone en marcha. Bueno, lo voy a pausar para que no moleste. Y fijaros que aquí, en el lado derecho, tenemos todos los vídeos del curso. Empezamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Vale, vamos haciendo clic y se van mostrando los diferentes vídeos de este curso de mantenimiento. Y fijaros que actualmente, aparte de los 10 capítulos que hay, también he añadido algunos otros que son importantes. ¿Vale? Y ya está. Así es como se buscan las listas de reproducción para poder hacer cursos completos. Un vídeo donde os doy bastante la chapa. Hablo mucho, enseño muy poquito, pero lo grabo porque considero que es bastante importante. Bueno, nada más. Me voy a despedir por hoy. Como siempre, que si te ha gustado, le des like al vídeo, que debajo del vídeo te eches un comentario. Yo os lo agradezco. Muchas gracias. Si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal de AppVera y que recordéis que debajo de ese enlace de suscripción, justo debajo, tendréis la posibilidad de ver otro de mis vídeos o otra lista de reproducción con muchos de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.